Mis carreteros número 6, número 6, número 6, el mis carreteros que está de moda. José López, la gente chévere que sigue llegando aquí. La gente de San Camilo, para el tío Pecas, el tío Lucho Pituco, para René, la reina de la masa, barra. El carretero número 6. Caminando, caminando, hoy buscando mi destino. Un saludo a Miami, San para Wilmer, Alberto, con cariño, gracias, centella te quiere. Porque centella siempre será centella. Ocho años de pasión, ocho años de gloria. No te molestes. Para Wilmer y Alberto, Enrico Pallé. La gatita Ceci, para Rocío y Paredes, la gente de Paredes y Ocho, las flores, San Juan de Riligancho. ¡Lolo! ¡Sanguilario! Caminando, caminando, voy buscando mi destino. Caminando, caminando, voy buscando mi trabajo. En la vida hay que luchear, para poder progresar. Caminando, caminando, por lo mejor. En la vida hay tanta pobreza, tenemos que luchar. Trabajando, trabajando, por lo mejor. La gente de Chacaracera, Belahunde, para el ingeniero Isomarcata. Para Tortuga Veloz. ¡Lolo! Y la gente de Agotito Loiza. Segundo Basquet. ¡Seba Producciones! Para Marilu Saez, allá en Nueva York, en Estados Unidos. Para Videobar, basurco, en la Plaza Grau. Mosquita El Saez, con cariño de Estados Unidos. ¡Fueba Yersen! ¡Fueba Yersen! ¡Fueba Yersen! ¡Fueba Yersen! Caminando, caminando, voy buscando mi destino. Caminando, caminando, voy buscando mi trabajo. Caminando, en la vida hay tanta pobreza, tenemos que luchar. Trabajando, trabajando, por lo mejor. Caminando, la gente 6 de Agosto, papita, para Tongo y para Sonia. Un saludo para Martín y Mami, como chabariño. La venta de Chiquitanta. ¡No hay más! Y el saludo para los elegantes del ermitaño, para los tres y medio. Siempre elegantes. Para el Cocón. Para el Cholo Juanca. Para el Loco Fran. La vida no vale nada. ¡Ellos son del ermitaño, con cariño! ¡Semejante mancurri! ¡La gente de la piedra! ¡Independencia! ¡Los picles! ¡Los máximos! ¡Los saludo para mi amigo Martín! ¡Liva la Noemí! ¡En el rito Chiquitanta! La gente del país. ¡Américo León de la Cruz! ¡Aleida, feliz cumpleaños! ¿Qué haces hoy? ¡Rome el patrio! ¡Los ricos! ¡Aleida, feliz cumpleaños! ¡Liva el motor! Hoy he vuelto a buscarte Para hablarte de los nuestros y mis amigos Ya me han contado que te has casado Hace muy poco Y mi corazón se hizo pedazo Te quise con todo el alma Pero tú me abandonaste Te entregué toda mi vida Y te casaste con otro Te quise con todo el alma Pero tú me abandonaste Te entregué toda mi vida Y te casaste con otro Te quise con todo el alma Y te quise con todo el alma ¡Ya acabó! ¡Aleida, feliz cumpleaños! ¡Aleida, feliz cumpleaños! ¡Aleida, feliz cumpleaños! Te quise con todo el alma ¡Tiene caro! ¡Maldito! ¡Con un caldo de gallina! Solo en la cantina Ahora estoy tomando Mirando tu retrato Llorando estoy por ti Solo en la cantina Ahora estoy tomando Mirando tu retrato Llorando estoy por ti Hasta el El Chileno ¡Continuamos con ese pentágono! ¡Se vemos en ella! Marcos Paralito hizo Morelia Puente Piedra Chinita Lindo y Soberana Monérica Puente Fiedra King Kong Ese Marcelino Centeno Ronald Carreño Importaciones y la boca Kitty ¿Dónde estás que no te veo? Rico Monte El Cerrito Amada mía dime que sí que conmigo serás feliz Amada mía dime que sí que conmigo serás feliz Ve a mí que yo te daré cariñito y amor Ve a mí que yo te daré cariñito y amor Todo lo que tengo será tuyo Todo lo que tienes será mío Y así juntito viviremos Todo lo que tengo será tuyo Todo lo que tienes será mío Y así juntito viviremos Y así juntito viviremos Amada mía dime que sí que conmigo serás feliz Amada mía dime que sí que conmigo serás feliz Amada mía dime que sí que conmigo serás feliz Ven a mí que yo te daré cariñito y amor Ven a mí que yo te daré cariñito y amor Todo lo que tengo será tuyo Todo lo que tienes será mío Y así juntito viviremos Y así juntito viviremos Y así juntito viviremos Los cheroques Pito, Edu y Kení Desde Edu y Blancho La 83 Para Roy Y la gente de la Hacienda Chiquitanta Martín y Somortemí Para mi buen amigo Chemi Para Chemi la única La gente del Parero 13 La gente del Rico Pallé Los mochileros del Rico Rima Loquito John y Somortemí Saludos a María M.S.A. para mi buen amigo Martín Y para su gran amor Noemí No hay más mi querido Piura no